qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a dirigirnos a la ciudad de thais en esta ciudad vamos a buscar una bruja o mejor dicho la vamos a buscar en medio del bosque del sur de thais y lo que vamos a hacer es tratar de conseguir la montura del burrito o del asno dependiendo cómo le digan en tu país para conseguir esta montura necesitamos una de estas backs de las que traigo aquí en mi bp se supone que son bolsas llenas de manzanas rojas con las que trataremos pues de hacernos amigos del asno estas backs las loteas de las brujas también las consigues de un par de voces pero pues no necesitas batallar tanto incluso no están nada caras yo aquí traigo cuatro bolsas estas las compré en 800 gps en market así que si tú no tienes ninguna montura pues esta es una muy buena opción por la facilidad para conseguirla y el precio del ítem que requieres estas bolsas según el spoiler pueden romperse así que pues tenemos el riesgo de que se desaparezca y no consigamos la montura por eso es que yo aquí me traje varias pero pues ya vamos a ver con qué suerte contamos la bruja que vamos a buscar no te puede matar sólo se la pasa transformando criaturas y ahí es donde vamos a aprovechar para obtener nuestra montura del burrito ahorita vamos a ver cómo está todo este asunto lo primero que tenemos que hacer es encontrarla esta bruja se encuentra rumbo a la entrada del túnel de fibula así que pues un poquito más al sur aquí ya debemos de verla según mi mapa que hay una casita vamos a movernos un poco más esta bruja es vaya en apariencia igual a las otras brujas pero esta no nos va a atacar o mejor dicho si nos ataca pero no te hace daño lo único que hace es transformar las criaturas que tú tienes alrededor así que aquí es muy importante que no vayas a hacer lo que yo hice que fue matar la serpiente que me apareció acá al norte luego luego porque esas criaturas que te están atacando son las que vamos a usar para sacar nuestra montura aquí cuando la bruja está lanzando su ataque lo que hace es que las criaturas que están alrededor mío las transforman diferentes criaturas lo que hay que hacer es esperar a que las transformen asnos y ahí es donde vamos a usar la back en uno de ellos eso sí hay que usarlas muy rápidamente porque si se fijan el cambio de una criatura a otra pues es muy rápido y chequen en este punto ya le puse turbo al vídeo porque pues no quiero aburrirlos viéndome como me tardo en montar al burrito es muy fácil fallar al intentar montarlo según el spoiler como les comenté las bolsas se pueden desaparecer aunque al final de este vídeo vamos a ver que a mí no me desapareció ninguna y sin embargo si me equivoqué un montón de veces si a ustedes ya les ha desaparecido alguna bolsa pues por ahí dejen su comentario y aclárenos ese punto pero bueno no les voy a hacer el cuento más largo aquí vamos a ver cómo es que monte al asno aquí estoy usando la vaca lo solté y ya me apareció el mensajito de felicitación ya me dice que ya tengo la montura aquí trato de usarla pero no me deja o por lo menos no me la muestra porque pues estamos convertidos en otra criatura así que me voy a mover al norte para quitarme el efecto este que me está haciendo la bruja aquí traigo anillos voy a usar este anillo de invisibilidad para regresar a mi estado normal y como vemos pues me sobraron tres backs aquí en mi bp ahorita vamos a ver a quién se la regalamos ahí en tipo para que saque su montura aquí voy a tratar de ponerme la y miren esta es la montura del asno como vimos es muy sencilla de sacar y sobre todo pues es muy económica así que como les comenté si tú no tienes ninguna montura esta puede ser muy buena opción para ser la primera así que con esto pues ya tenemos una quest más en el canal en este caso en el tema de las monturas les pide una disculpa por ahí si me ha tardado en subir vídeos ando un poco mal de la garganta no sé si por ahí me escuchan un poco ronco tengo vídeos de hunts muy buenos están un poco largos así que les pido paciencia los voy a subir son unas hund en waltz algunas hund en oramon alguna otra en poi otra en las profundidades de banuta que es una muy buena zona para sacar experiencia pero bueno por lo pronto llegamos al final de este vídeo agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visítanos en facebook visita nuestro sitio tibiando.com y recuerden si llegamos a 2500 suscriptores que por cierto aprovecho ya estamos muy muy cerca pues vamos a regalar un kaká y una premia y de un mes si lo conseguimos así que los veo hasta el próximo vídeo bye bye